Para este segundo estilo es... Toby... Toby Maguire... Toby... A ver, aguanta. ¿Cómo pronunciar? Toby Maguire en inglés. Toby Maguire. Toby Maguire. Toby Maguire. No. Mejor le diremos estilo Peter Parker. Primero borramos un poco. Y para rezar el buceto, usaré las minas de colores. Te apuesto que es la primera vez que las ves. O que sabías que existían. Y ya para el coloreado, usaré este estilógrafo. Pero con punta de pincel. Es la primera vez que lo ocupo. Y déjame decirte que me encantó. Al principio no pintaba bien. Pero es porque la tinta tenía que bajar un poco. Ya que es nuevo. Como detalle final, pintaré su traje con las minas de colores. Coméntame cuál te ha gustado más. Chao.